Crónicas de El Salvador Hoy les hablaremos de la masacre de El Mozote La masacre de El Mozote es el nombre que recibe un conjunto de masacres contra la población civil cometido por el batallón Atalacar de la Fuerza Armada de El Salvador durante un operativo de contrainsurgencia realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en los cantones Aldea de El Mozote, La Joya y Los Toriles en el norte del departamento de Morazán en El Salvador Según las investigaciones posteriores de la Comisión de la Verdad, el organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la guerra civil salvadoreña aproximadamente 900 campesinos salvadoreños fueron asesinados en El Mozote y los cantones heredaños Se le considera no solo el mayor acto de violencia contra la población civil cometida por agentes gubernamentales durante la guerra civil de El Salvador, sino también la peor masacre en el hemisferio occidental en tiempos modernos La otra versión de la masacre de El Mozote según los sobrevivientes El 10 de diciembre de 1981 en El Calcerío El Mozote, departamento de Morazán fueron apresados por unidades del batallón Atalacar sin resistencia todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre fueron ejecutados, deliberada y sistemáticamente por grupos Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas las mujeres y finalmente los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados El número de víctimas identificadas excedió de 200 La cifra aumentaba si se tomaba en cuenta las demás víctimas no identificadas Estos hechos ocurrieron en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada Operación Rescate en la cual, además del batallón Atalacar, participaban unidades de la 3ª Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comando de San Francisco Gotera En el curso de la Operación Rescate, se efectuaron además masacres de la población civil en los siguientes lugares El día 11, más de 20 personas en el cantón La Joya El día 12, una treintena de personas en el caserío La Ranchería El mismo día, por unidades del batallón Atalacar, los moradores del caserío Los Toriles y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando Más de 500 víctimas identificadas perecieron en el mozote y en los demás caserillos Muchas víctimas más no han sido identificadas De estas masacres existe el relato de testigos que la presenciaron así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres que fueron dejados insepultos En el caso del mozote, fue plenamente comprobada además por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992 A pesar de las denuncias publicadas, de hecho, y de lo fácil que hubiera sido su aprobación las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre El ministro de la Defensa y jefe del Estado Mayor negó a la Comisión de la Verdad tener información que permitía identificar a las unidades y oficiales que participaron en la operación rescate Han expresado que no existen archivos de la época El presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990 La búsqueda por la justicia El 27 de enero de 1982, un mes y medio después de la masacre El New York Times publicó una nota del periodista Raymond Bonner por responsable de ese periódico en América Central con fotografías de Susana Meizelas que aseguraba que en el mozote se había cometido una gran matanza de civiles y defensos y que el principal responsable era el ejército Ese mismo día, otro reportaje, obra de la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto apareció en el Washington Post y afirmaba que una masacre de grandes proporciones se había llevado a cabo en un pequeño caserío del norte de Morazán Los pocos supervivientes aseguraban que la única responsable era la Fuerza Armada salvadoreña Guillermo Prieto recogió el relato de una campesina de unos 30 años, Rufina Amaya, que sobrevivió la masacre Bonner y Guillermo Prieto fueron tildados de mentirosos por la Casa Blanca y por legisladores del Congreso estadounidense que pocos días después, el 1 de febrero de 1982, aprobó un nuevo aumento en la ayuda norteamericana al gobierno salvadoreño El conservador Wall Street Journal también puso en duda la veracidad de la información El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años Los presidentes de la Junta Revolucionaria 1979 a 1982 Álvaro Magaña 1982 a 1984 y José Napoleón Duarte 1984 a 1989 negaron rotundamente los rumores de una matanza en el mozote y los atribuyen a periodistas de tendencias comunistas deseosos de perjudicar la imagen de El Salvador El 26 de octubre de 1990, un campesino llamado Pedro Chica Romero que perdió a toda su familia en la masacre presentó una denuncia, asesorado por la ONU ante la justicia de El Salvador El 30 de octubre de 1990, la oficina de tutela legal del arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la que se alegaba la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pango y los caseríos de Hermosote, Jocote Amarillo, Rancherilla y los Toriles en el mes de diciembre de 1981 Alfredo Cristiani, 1989 a 1994 continuó negando la existencia de la masacre hasta 1992 cuando el equipo argentino de antropología forense empezó a hacer excavaciones en el lugar altamente experimentado por su labor exhumativa de víctimas de la dictadura militar argentina de 1976 a 1983 los antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre otros datos, los orificios de la bala la trayectoria de las balas, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos y tras rigurosos análisis corroboraron todo cuanto relató Rufina Amaya a la periodista Alma Guillermo Prieto en 1982 El 6 de marzo de 2007 Amaya falleció sin haber visto justicia para sus cuatro hijos su esposo y sus vecinos asesinados en Hermosote El gobierno de El Salvador ya no niega la masacre pero afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre y que aunque se lograra determinar responsables estos están amparados por la ley de amnistía de 1993 y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados Estas fueron Las Crónicas de El Salvador